Hoy hemos conocido los datos de paro registrado del mes de febrero de este año y ha subido el paro, como sube siempre en los meses de febrero. Pero también es verdad que ha subido menos de lo que lo hizo en el año 2010, en el mes de febrero del año 2010, y mucho menos de lo que lo hizo en el mes de febrero del año 2009. De forma que hemos recuperado, de alguna manera, esa senda que ya había iniciado el último trimestre del año 2010, donde los incrementos del paro registrado estaban siendo mucho menores que en aquellos meses de los años donde la crisis económica ha sido más dura. Pero frente a eso, para atacar esta situación, el Gobierno acaba de reformar las políticas activas de empleo, porque lo que queremos, y esa es nuestra única previsión, es que sea cual sea finalmente el número de personas desempleadas que nos deje esta crisis, poder trabajar con todas ellas, preparar a todas ellas para que puedan volver a tener un puesto de trabajo. Por otra parte, ya tenemos también los datos de cuántas personas en situación de desempleo han participado en diferentes programas de política activa de empleo a lo largo del año 2010. Y han sido más de 3.200.000 personas las que han participado en programas de política activa de empleo. Una gran mayoría de ellos, casi 1.900.000 personas de estas que han participado en programas de política activa de empleo, cobran prestaciones por desempleo. Más del 60% de las personas participantes en política activa de empleo perciben prestaciones por desempleo, con lo que también estamos viendo cómo hay una mejor relación cada vez más intensa entre la política de protección económica, las políticas pasivas, que dicen algunas personas, y las políticas activas de empleo. Y este es un camino de ir ajustando la política pasiva a la política activa, que cada vez está más cerca y cada vez son más las personas perceptoras de prestaciones por desempleo que participan en programas de política activa de empleo.